Momento de hablar de economías y finanzas con el señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Manu, con gusto de saludarte con varios temas. ¿Sabes que uno de ellos es el crecimiento económico que está teniendo México? Interesante, sobre todo porque ayer, por ejemplo, City Banamex, que publica dos encuestas al mes en donde les pregunta a los analistas cómo están viendo el asunto, y le ponen un número, son los equipos de análisis económico, y el año pasado veían un crecimiento de 0.9%. Vamos a cerrar el año, hoy la proyección de la propia encuesta es 3.4%, o sea, tres veces más. ¿Por qué? Pues porque no hubo recesión en Estados Unidos, no es tanto los portentos de la economía local, sino más bien que Estados Unidos no entró en recesión y que como el gran determinante que es para nosotros, pues eso ayuda mucho. Al respecto también habló Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA, y bueno, pues ahí mencionó esto, el crecimiento, ellos están viendo que la economía mexicana estará creciendo el próximo año, justamente de manera robusta, incluso dice que el near shoring, esta reconfiguración de las canales de suministro, podría aportar hasta el 1.8% del crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Algo interesante de lo que dijo Carlos Serrano, es que la economía de Guerrero, de acuerdo a lo que ellos están viendo, tardaría entre tres y cuatro años en recuperarse luego del impacto de Otis, y es que evidentemente, pues la situación económica se complica, el gran motor que tiene en el Estado de Guerrero se llama Acapulco, entonces eso le va a impactar. De hecho, se estimaba que iba a crecer 2.1% en 2023, y ahora están proyectando que el avance será tan solo del casi la mitad, 1.1%, 1% abajo, porque pues sí, le impacta, sobre todo en la temporada fuerte para Acapulco, que es... Fue el peor momento, ¿no? Sí, fue el peor momento, porque ya viene diciembre, y difícilmente se va a materializar, y ya lo vimos en este puente que no se materializó el turismo, y va a ser complicado. ¿Cuatro años? Pues me parece que es lo correcto, ¿no? Sí, pues sí, sí, la verdad es que es una pena, sobre todo porque quizás, punta de amante, yo no estoy seguro por el volumen de inversiones que tienes que hacer, dependerá también de los hoteles ancla, que tanto utilizan la parte de los seguros para la reconstrucción, pero no está sencillo, sobre todo porque la inversión que haces, la haces con la lógica de que vas a traer turismo. Un retorno de inversión también. Un retorno de inversión vía que vengan los turistas. Si eso está en duda, pues te vas más cauto con el despliegue de la inversión, aunque en principio todos dicen, no, sí, chumbalala, chumbayay, vamos a echarle ganas. La realidad es que tienes que ir calculando qué tanto se va a materializar, y eso, bueno, pues no va a ser eventualmente necesariamente rápido, ojalá que ocurra, evidentemente ahorita estamos en la etapa de ayudar solidariamente como sociedad, porque estamos en situación en donde todavía hay temas de agua, incluso alimentos en algunas zonas, etcétera, ya no necesariamente de Acapulco, pero pues que yo creo que ahí tenemos que seguir poniendo el hombro. Y la otra parte, desde el punto de vista económico, en el agregado, digamos, del turismo, pues no va a ser necesariamente sencillo, ¿no? Y, bueno, pues ahí hay que esperar. Ahora, si piensas que hay un núcleo urbano de más de 20 millones de habitantes a cuatro horas, que es el que habilita la parte turística, pues sí, claro que puede materializarse una demanda con el tiempo, ¿no? Y por eso quizás la estimación de los cuatro años. Pero veremos. Ahora, sin duda, y eso pues va a ser muy complicado, no hay que ser inocentes, pues el tema de la seguridad. Sí, ¿no? Y digo, creo que lo más importante que acabas de decir tú, ¿no? O sea, que el turismo vaya. O sea, de ahí, ¿no? Todos los que estamos aquí, obviamente es de nuestros lugares favoritos para pasar el fin de semana, para salir de vacaciones, para los que estamos en Ciudad de México por la cercanía y por otras cosas. Pero sí, el chiste es que en cuanto se vea que empieza ya esta reconstrucción, que empieza a haber servicios, que empieza toda esta reactivación, pues ir para allá también para aportar, digo, uno va, disfruta, pero pues estás ayudando muchísimo a esta economía, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, pues esa es la dinámica y la discusión que está dando relativo a eso, estimado Manu. Y ahora más mencionar que, bueno, pues, nos quedan 36 segundos, sí que lo mencionaremos después. ¿Por qué? No, 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 no. Ah, perdón. Pensé que nos quedan 36 segundos. Mi querido Manu, en otros temas nada más mencionar, pues la fortaleza y el tipo de cambio está a 17 con 19. Interesante el dólar, obviamente. ¿Por qué? Pues porque no es que se ve, digamos, que vendrá un recorte en el Fed, en la tasa de referencia, pero pues no se ve, digamos, que vaya a haber un aumento, que esa era la discusión hace poco más de un mes. Eso es buena noticia en función de que la inflación allá en Estados Unidos va bajando. El desempleo subió un poco, lo cual dice que los efectos de la política monetaria están teniendo algún resultado y eso nos hace pensar que tendremos un cierre pues relativamente fuerte en esa parte. Y ahora sí, ya nos dijeron que no es la nota 30, sino 30 segundos. Querido Manu, es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Rodrigo Pacheco.